y ustedes dirán que se trae que se trae roberto contra los transportistas pues absolutamente nada solo miren este vídeo está reparando la carretera y ese vídeo que ustedes observan me lo enviaron igual pues me lo enviaron esta vez por messenger gracias al colaborador me lo envió me dijo que quería el anonimato ese vídeo fue firmado exactamente entre ciudad de río y cebaco matagalpa si ustedes no conocen allí están reparando o están ampliando la carretera hay ciertos tramos con con mucha influencia de vehículos pero los transportistas no todos pues no todos los transportistas se comportan así pero algunos como esto que ustedes están viendo exponen a tanta gente al peligro más de 60 personas en cada bus y haciendo bus más de 100 personas exponiendo sus vidas usted usted tiene la última palabra o sea a fuerza pues hay que darle paso azor ¡Suscríbete al canal!